Bueno, Patti LaBelle, Patti LaBelle acá, Lady Marlach, se denomina la canción, dice ¿Qué quiere decir, Abel? ¿Qué quiere decir, Abel? No sé, contame. Bueno, es muy sexual esto, muy sugerente. Quiero acostarme contigo. Ajá, con estos valores que hacen, la verdad que te baja la presión. Bueno, estamos con la querida Rosa Baqueta, nuestra abogada, activista social inquieta, vestida de lila, qué bien te sienta ese color. Dice que el lila es la conjunción de colores y la conjunción, la unidad, el esfuerzo unido es el que nos puede llevar a lograr algunas cosas que perseguimos. Ah, sí, bueno, hay que poner más fuerte el micrófono, acercarte más. Ajá. Es una luchadora 100% a favor de la ciudadanía. Yo cuido el arroyo Ferreira, dice acá Rosa Baqueta, aparece aquí en la plataforma X, en X. No me cortes, atraigo la lluvia y te doy oxígeno, relacionado a todos los árboles. Salvemos el bosque de San Vicente. Hay muchísima gente que está detrás de toda esta campaña. Salvemos el bosque de San Vicente. A ver, rápidamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto de salvemos el bosque de San Vicente? En pocas palabras, para reiterar a la ciudadanía. A ver, con fuerza, a ver. Este es un espacio de 12.000 metros cuadrados que estamos trabajando desde los vecinos de Asunción, porque nos enteramos que quiere derribar 77 árboles. Ah, 77. Sí, ahí hay 109 árboles. Yo dije 100 árboles más o menos. 109 árboles hay en ese lugar. Y hoy conocemos, gracias a la audiencia pública que se hizo el jueves, conocimos que el permiso de derribo de árboles que dio la Municipalidad de Asunción es de 77 árboles. ¿77? Sí. Miren ustedes, es un bosque hermosísimo. Es el último pulmón verde que queda en un barro muy populoso como es San Vicente, donde hay 15.000 contribuyentes que pagamos por mantenimiento de plazas y parques. Una tasa que multiplicando 40.000 guaraníes por 15.000 contribuyentes es una suma mil veces millonaria como para comprar ese predio. Y ahí quieren construir un tinglado para un superbox, dicen. Un supermercado box mayorista que estarían, eso estaría impermeabilizando unos 11.500 metros cuadrados. ¿Y cómo se puede impedir esto? Porque por otro lado lo vemos al famoso Nenecho plantando arbolitos. Bueno, mira, le vemos a Nenecho plantando arbolitos que son plantines. Pero esos plantines tardan 200 años en convertirse en estos árboles que tenemos hoy en el bosque de San Vicente. 200 años quiere decir que ni vos, ni yo, ni nuestros hijos van a ver esos árboles que hoy se están plantando, así como estos árboles. Que deben ser talados para la construcción de este tinglado, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál es el compromiso de la empresa a consecuencia de echar 77 árboles? Dice 10 plantines de árboles por cada árbol que echen. Por cada árbol derribado, 10 plantines que le van a donar a la Municipalidad de Asunción. Esos plantines terminan normalmente secándose. Y aparte que en el barrio San Vicente, donde se necesita un pulmón verde, no lo van a plantar porque no hay más espacio. Van a llevar a la costanera. ¿Y dónde está el beneficio para el barrio San Vicente? Que no tiene ninguna plaza, pero está obligado a pagar por mantenimiento de plazas y parques. ¿El barrio San Vicente es aledaño? ¿Forma parte de Asunción? Claro. El barrio San Vicente está entre el centro y la avenida General Santos, camino hacia el Lambaré, digamos. Pero forma parte de este predio. O sea, forma parte de Asunción el barrio San Vicente. Y es un barrio con 15 mil contribuyentes del municipio de Asunceno. 15 mil. Este bosquecito está sobre la avenida Félix Bogado, casi 21 proyectadas, frente a Aranjuez. La gente va a ubicar frente mismo a la urbanización Aranjuez. Es un predio hermoso. Linda urbanización Aranjuez. Y esto está al borde del Arroyo Ferreira. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Una audiencia pública que organizó el MADES por pedido nuestro. Ahí tomamos conocimiento de una parte del esquema del proyecto, por lo menos que es lo que presentaron. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que el municipio de Asunción ya había dado permiso para el derribo de 77 árboles con la condición de que obtengan la licencia ambiental. Pero ahí fuimos al RIMA. ¿A dónde? Al RIMA, que es el Relatorio de Impacto Ambiental. Ah, sí. ¿Y después? En el MADES. Y ahí nos dimos cuenta de que el proyecto que ellos presentan es un proyecto ficticio, porque no reconocen el territorio, no reconocen que en el medio de esa manzana pasa el Arroyo Ferreira. Según el proyecto presentado, dice, no hay cuenca hídrica. En un radio de mil metros se observa, dice, un efluente que viene de hacia el río Paraguay. Esas palabras utilizaron. Efluente es cloaca. Y lo que hay ahí es un hermoso arroyo. Afluente. Es un afluente. No, es efluente. Pero es muy grave que no solamente se oculten datos, como que hay un arroyo que pasa por el borde del predio, sino también, ¿ven? Esa foto ahí está mostrando la fuerza con la que viene el agua y con la que el agua va erosionando para llegar a la cuenca del arroyo, ¿verdad? Estamos hablando de una cuenca que tiene por lo menos 20 metros de ancho. Y según la ley de recursos hídricos... Que es el Arroyo Ferreira. El Arroyo Ferreira. Según la ley de recursos hídricos, en los bosques que están al borde de los arroyos, hasta 100 metros, dice el artículo 23, inciso B, es bosque protector. Imagínense lo que la Municipalidad de Asunción está permitiendo que se vaya a derribar los árboles. O sea, no hace caso la Municipalidad de lo que forma parte del égido de todos ellos. Claro, pero más grave aún que la Municipalidad de Asunción, Capital Verde de Iberoamérica, que ganó ese concurso, es que ganó un concurso usando todos estos predios. No solamente el verde público, también el verde privado. Nosotros conseguimos la declaración de Asunción, Capital Verde. Y ahí están metidos el verde público, el verde privado, los cuales forma parte este bosquecito. Y también largamente hace relato de lo que es la cuenca del Arroyo Ferreira. Y cómo usa el bosque de San Vicente y la cuenca del Arroyo Ferreira para la declaración de Asunción, Capital Verde. Gana el concurso y después va a permitir el derribo de esos árboles que son el sustento de su concurso. Y bueno, firma con el puño y borra con el codo, o al revés. Escuché recién lo que te decía tu entrevistado, y él te hablaba de institucionalidad. Sebastián Álvarez, del Uruguay, pero hace 20 años que está acá. Pero imagínense, lo que pasa es que los uruguayos tienen toda una historia de institucionalidad, que es lo que nosotros le exigimos a la Municipalidad de Asunción. Porque no puede ser que una administración haya conseguido que la declaración de Asunción, Capital Verde, y la siguiente administración empieza a talar todos los árboles que sirvieron de sustento a eso. Y tengo que decirlo, Asunción y el Paraguay... Pero ahí está plantando en el necho. Sí, pero planta plantines donados por otros derribos de árboles. Porque están permitiendo... Qué hacendoso en el necho, chiquito. ¿Qué está plantando? Ustedes saben que también están permitiendo otro derribo de otro montecito en España y General Santos. Ah, si no me digan que es el predio de los Gullari ahí. Parece que es el predio de Cajubi, Caja de Jubilaciones de Itaipú. Cajubi, Cajubi. Bueno, pero se dan cuenta de que hay como una locura de... Permitamos el derribo de todos los bosquecitos que tenemos en Asunción y a consecuencia... No, nosotros vamos a plantar plantines para que nos vean en la foto. Claro, para que nos vean en la foto. Para que se los vea en la foto. Es de un cinismo tal. O de una hipocresía tal. Pero... Y por otro lado le vemos al presidente de la república yéndose a todos los congresos, seminarios internacional a mostrar él la cara. Ni siquiera se van los ministros, se va él a mostrar la cara. Y decir que Asunción va a ser la capital más verde del Paraguay, de toda Iberoamérica, cuando él termine su mandato. Y voy a decir, pero ¿qué es lo que estamos haciendo si sus propios ministros, sus propios... Están impulsando... Gente de su propio movimiento político está permitiendo la tala de nuestros bosques. Nosotros ahora estamos con una campaña fuerte de juntar firmas, porque eso vamos a hacerle llegar no solamente al intendente Óscar Rodríguez Nenecho, también le vamos a hacer llegar al ministro del MADES. ¿Quién es el ministro? El ingeniero Rolando de Barros Barreto. Ah, Rolando de Barros Barreto. Y ayer nomás me decían que también tenemos que mandarle... Ministro del Ambiente. El ministro del Ambiente. Y también tenemos que mandarle a la gente de Naciones Unidas, los que hicieron que la capital del Paraguay sea denominada, categorizada como Asunción Capital Verde de la República. Entonces vamos a tener que operar también, no solamente internamente, vamos a tener que llegar internacionalmente para poder proteger nuestros árboles, porque no puede ser lo que está sucediendo. Salvemos el bosque de San Vicente, Paraguay. Dice acá esta luchadora Rosa Martínez de Baqueta. Pero interesante cómo se prendió la gente. Esto tiene 48 horas de haberse lanzado. Mucha gente te está apoyando. Les está apoyando mucha gente. Ya tiene 2.000 firmas en 48 horas. Esperamos, vamos a ver si llegamos a 5.000 firmas y le hacemos partícipe al intendente y a la gente del MADES para que atiendan lo que está diciendo la gente. Pero ahí está él plantando los arbolillos. Y es para la foto, Bruno. Ese es el problema. Nosotros no necesitamos un intendente para la foto, necesitamos uno que esté en su oficina solucionando los problemas de Asunción y gestionando lo que tiene que hacer la municipalidad de Asunción. Decime, y Asunción sin cables, por lo menos está la gente de la ANDE está batallando supuestamente a favor de toda esa calle, las principales históricas calles del centro de la ciudad y eliminando los cables. Entonces, ¿cómo está llegándose a cristalizar esta historia? ¿Están haciendo bien su trabajo? ¿Va a estar brillando Palma o no es así? Bueno, yo tengo que decir que yo soy usuaria de Estrella y Palma diariamente, porque ahí tengo mi oficina. Y les digo que ayer pasaba por Calle Palma, apurada, pero no pude evitar retroceder cuando he visto las fachadas. ¿Las fachadas? Las fachadas, esas que estaban ocultas detrás del cableado, ese monstruoso que teníamos. Y ahora se ven las fachadas. Por primera vez. Pero qué belleza y qué tranquilidad que te permite la calle cuando podés visualizar. Claro, antes no se podía. No, te transmite una paz. Y la belleza, tengo que decir que muchos todavía tienen que pintarse y demás. Claro, muchas fachadas. Pero, por favor, cómo cambió la belleza, la relación del peatón con la fachada de la calle Palma. Y también he visto que sobre la calle Ayola están haciendo lo mismo. Sobre la calle Ayola. Yo espero que también se haga sobre la calle Estrella. Acuérdense de que eso es un par binario. La gente se va por Palma, sube y vuelve por Estrella. Y sería tan lindo completar hasta Colón y volver hasta lo que sería Plaza Uruguaya. Bueno, en realidad sería lindo que todos los cables desaparezcan. Toda la ciudad y todo el Paraguay debería ser así, ¿verdad? Pero les digo, la diferencia entre esos monstruos negros delante de esas fachadas hermosas que estaban escondidas y hoy sin esos cables, cómo se siente diferente. Esa es una obra que creo que le debemos a la primera dama y hay que decir que es una... Ah, sí, así. Creo que fue la primera dama la que impulsó eso. Bueno, hay que aplaudir entonces. Hay que aplaudir lo que se hace bien. Y ahí vemos a la pareja presidencial paseando por Palma y viendo la ausencia hace rato, digamos, querida por propios extraños de los cables que ahora ya desaparecieron por fin en ese sector. Esperemos que emulen lo hecho en Palma respecto a Estrella, digamos. La semana que viene tengamos el mismo trabajo en Estrella y sería un alivio para el Centro Histórico de Asunción. Así que realmente hay que felicitar a la gente que está haciendo posible esto. Y yo tengo que decir que la ANDE que está haciendo un hermoso trabajo ahí porque vemos que están trabajando. Yo tengo que decir, trabajan de una manera, ellos trabajan con mucho peligro. Están siempre por ahí, así que... Paso mucho. Me encanta Palma. Y ahora con más razón. Ahí tenemos una imagen aérea o semiaérea. De ahí vemos el Panteón. Tenemos también el Ministerio de Hacienda, que es un edificio fantástico. Pero en cada cuadra hay fachadas hermosísimas. No sé si ese edificio es ahora la sede del Ministerio de Economía o sigue siendo Ministerio de Hacienda. La verdad que no sé. No sé cómo cambiaron. Ese edificio es hermoso, ¿verdad? Pero imagínate, Bruno... Ahí está la Cancillería también, la Cancillería. Sí, hermosísima ahí en Relaciones Exteriores. O sea, sacaron también los cables de frente a ese... Es que todo hasta Colón, hasta Colón, y está hermosísimo. Pero imagínense, un hermoso trabajo que está haciendo la ANDE en este predio. Mirá que se pudo haber hecho hace rato ya esto. Dice que para el 2012, para los 200 años de la fundación... Ya tenían los fondos. Ya tenían los fondos. Bueno, imagínense, se tardó tanto en llegar a eso. Diez años, diez años, once años. Pero ahora, yo tengo que decir, la propia ANDE también es la dueña de ese predio del bosquecito de San Vicente. Es la caja de jubilaciones de la ANDE, la que es la dueña. Y yo digo, si una belleza queda la calle Palma, y ellos son parte integral de esa belleza que estamos viviendo... Pero hay que decir que te apoyen, entonces, toda esa gente. Que les apoya a ustedes. ¿Cómo no van a querer que sus jubilados tengan un parque al lado de un vergel, que es el Arroyo Ferreira? Sí, pero por supuesto. ¿Vos sabés lo que serían dos lugares emblemáticos? Emblemáticos, sí. Porque Palma es emblemático. Y si me dicen que San Vicente, un barrio populoso con 15 mil contribuyentes que mantenemos el municipio de Asunción, no se puede considerar, y bueno, creo que estamos equivocados ahora, porque ese es un barrio que no tiene plaza. Y si la ANDE puede considerar que sus jubilados, porque es la caja de jubilados de la ANDE, el propietario, pueden tener ahí un parque para sus jubilados, y también que sirva para los vecinos del barrio y para la comunidad Asuncena. Qué bien se ve ahí el panteón de los héroes, a ver, con esa fachada, sin el famoso cablerío. Qué fabuloso esto, porque, ¿no te parece? Es que son, no sé. Cambió totalmente, cambió totalmente. Son obras que vemos en postales, y sin embargo, vos pasabas por enfrente, y la gente salía huyendo de ahí, de ese cableado negro. Pero también hay que hacer esto, ¿sabes dónde hay que hacer esto? Frente al Palacio Legislativo también. Por ejemplo. Está rodeado de cables. Es que hay tantos lugares, Asunción tiene tantos lugares lindos, pero me encanta que lo hayan iniciado por Palma, ¿verdad? Bueno, yo quisiera también, pasa rápido el tiempo, estamos entrando en la recta final de nuestra programación, hoy 22 de noviembre. Hoy el Líbano está, todos los libaneses están, digamos, excelsos, porque hoy es la fecha de independencia del Líbano, que en 1943 se tuvo esa escisión política del Imperio Francés, ¿sabías vos? Ah, qué bueno. Se independiza, se independiza el Líbano en 1943 del Imperio Francés. 80 años, 80 años, 80 años. Así que a todos los libaneses. Felicitaciones. Y hay muchos, y bueno, Mercedes Brites de Buzo. Es una de ellas. Una de ellas. Felicitaciones, doctora Mercedes Brites de Buzo. Y hay muchos libaneses acá, muchísimos. Sí, 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 a todos. Bueno, y en Costa Rica, en 1824, un día como hoy, países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica. No sabía eso. En 1824 se unieron entonces todos estos países en uno solo, República Federal Centroamericana. Después, evidentemente, se volvieron a independizar. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgaban la constitución que unía a estos cinco países como República Federal de Centroamérica. El Líbano se independiza hace 80 años. En 1943, un día como hoy, en Dallas, Texas, hace 60 años, era asesinado el presidente 35 de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Hoy, hace 60 años. ¿No te acordás? Y todavía no se sabe quién fue el culpable. Y no se va a saber nunca. Cien años después van a abrir la... Y en 1949, en la Argentina, el presidente constitucional, Juan Domingo Perón, publica el decreto 29337 que ordena que las universidades nacionales de ese país serán gratuitas, las universidades para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Y que muchos paraguayos van a estudiar ahí. Esa ley se mantiene hasta la actualidad. Por esta razón, en el 2007, la presidenta Cristina Fernández declaró que el 22 de noviembre fuera considerado como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Qué interesante esto es. Qué interesante porque la gente... O sea que si uno quiere ir a estudiar allá, estudia gratis. Y no solamente la universidad, cuántos paraguayos se van a tratarse en los hospitales argentinos. Y ahí tenemos a Juan Domingo Perón. Bueno, esta es una imagen también histórica, si se quiere. Y en España, en 1975, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. ¿Sabías? Juan Carlos I de Borbón proclamado rey. Un día como hoy, de 1975. Ahí vemos imágenes. Su hijo es el actual rey. Ahí está Juan Carlos I de Borbón. Y le proclamaban rey de España. Luego de Francisco Franco. Y bueno, Francisco Franco fue el mentor de que esto recaiga en él, digamos. El reinado de vuelta para con España en Juan Carlos I de Borbón sería. Y una empresa grande como la British Airways, una de las más importantes e históricas del mundo, inaugura los vuelos regulares del Concorde. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Concorde? Sí. Entre Londres y Nueva York. Ahí está el famoso Concorde. Se inauguraban estos vuelos y esto ocurría en 1977. En 1977, Londres y New York y París y New York. Porque es una empresa anglo-francesa que promovía estos aviones y estos vuelos de la era Concorde. Era lo más revolucionario de aquella época a mediados de los años 70. Y en 1990, en el Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra. Le sucede John Mayer. Qatar Airways también se crea, esta es otra gran línea aérea, en 1993. Y también se inicia en el 2010 el nuevo CNN en español. El nuevo medio llamado CNN en español. ¿En qué año? ¿1009? 2010, 2010, 2010, 2010. Y ahí hace 30, ¿cuántos años? No, no, no. 2010 sería un 13 años. 13 años, 13 años, 13 años. Habían imágenes ahí, no sé cuáles eran esas imágenes que estaban pasando las ustedes. Sí, las primeras imágenes. Las primeras imágenes de CNN. De CNN hace 13 años, un 22 de noviembre, exactamente. Bueno, y también los Beatles, bueno, los Beatles hacían que apareciera su famoso disco blanco en 1967, White Beatles. Y también en el 68, la misma banda británica ponía a la venta el famoso disco homónimo The Beatles. O sea, ellos como Beatles ponían The Beatles como portada en su disco nuevo en 1968. ¿Qué te parece? Bueno, forma parte de toda la historia de la música también, este flash aquí. Y agradeciendo nosotros a nuestros compañeros que con mucha profesionalidad nos hacen recordar estos acontecimientos que se sucedieron en un 22 de noviembre, que es el día de la fecha. Bueno, muchísimas gracias querida Rosa Baqueta. Algunos planes tuyos, a ver. Por de pronto estaremos felices y podemos salvar el bosque de San Vicente y podemos hacer que la ciclovía Guaí avance para el departamento de Uruguayra. Ah, también allá hay problemas. Y allá no, más que problemas, tenemos mucha expectativa. Soluciones. Mucha expectativa porque... La ciclovía allá en Villarrica. La ciclovía está resultando bien, los 10 kilómetros que habíamos hecho están resultando bien, se está usando por la población. Eso las autoridades, los municipios de ambas ciudades están haciendo el mantenimiento. Eso vale la pena rescatar porque no todo es problema. Cuando las autoridades cumplen con su función es un relajo, da gusto. Y sobre todo ahora encontramos un gobernador joven que dice, esto que se hizo en dos municipios yo quiero hacerlo para todo el departamento de Uruguayra. Me encantaría. ¿Quién es el gobernador joven? Sí, es un gobernador joven que se llama... ¿Quién es? César Sosa. César Sosa. Sí. César Sosa. A la producción de tu programa le puedo dar el teléfono como para que se contacte con él porque es un muchacho joven, le interesa fomentar el turismo. Y, o sea, es que cayó muy bien la propuesta nuestra de ampliar la ciclovía Guayra y eso serían 57 kilómetros, ¿sabes? 57 kilómetros. 57 kilómetros. Desde el río Tebicuarud que comienza el departamento del Guayra hasta Fasardi donde se rodea el cerro Trescandú que es el cerro más alto del Paraguay. Vos sabés que vos y yo y todos acá estamos saliendo allá en esa zona de Villarrica a través de Cosmos Televisión, a través del canal 30 IPTV Copaco, a través del canal 30 Villarrica Telecable, departamento del Guayra, a través del canal 30 Telnet para el departamento de Canindeyu, en las ciudades de Salto del Guayra, La Paloma, Puente Cujá, La Esperanza, Catuete y Corpus Christi. Pero qué maravilla, le vamos a decir, ojalá estén viendo. Y también el gobernador se sienta ya invitado a tu programa. Celso, Celso. No, se llama César Sosa. A César. César Sosa. Así que lo invitamos al gobernador. Si alguien ahí le dice, por favor, que Bruno Massi y su equipo acá invitan al gobernador Sosa. Sí, porque estará cumpliendo sus ciencias. Sería fabuloso tenerlo acá y que nos cuente de todo lo que se está haciendo y remozando allá en esa ciudad tan culta, tan cara a nuestros afectos, como lo es la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, querida Rosa Baqueta. Gracias.